Para que todos los apoyos lleguen a quienes lo necesitan y se haga de la forma más transparente, son los y las alumnas de la Universidad Tecnológica de Piedras Negras quienes hacen los censos y colaboran en la entrega de la ayuda a los damnificados. Ayer que me reuní con los partidos, le dije, nosotros estamos censando con los jóvenes. Sábado y domingo, los de la UAD, ustedes de esta universidad, los de los tecnológicos, los de Politécnico, los profesores, sábado y domingo a Censar. ¿Quién más nos garantiza que la transparencia de ustedes para que las cosas se hagan bien? Hay que entregar las cosas, no nos podemos parar, sería una torpeza pararse. Porque la gente está ahora, muchos hasta perdieron su credencial de electoral, pero la gente está pidiendo cosas. Les pido a ustedes que también comprendan lo que pasó. Los alumnos y las alumnas dijeron sentirse comprometidos por ser ellos quienes se les encomendó esta responsabilidad. Pues ha pasado Piedras Negras por una cosa muy fea que esperamos, y pues esta vida le llega a todas las personas que en verdad lo necesitan. Están trayendo los muchachos alimentos, medicamentos, agua, y ahorita con la ayuda que ha llegado desde el gobernador. Estamos con esa responsabilidad aquí, con la universidad, va, y nos sentimos orgullosos de que nos den esa responsabilidad. Si primeramente llega, esto debe llegar a las familias que realmente lo necesitan, y la gente que está del otro lado de la televisión, decir que la gente que no lo necesita no acuda, si no lo necesita mejor ayude a la gente que realmente está necesitada, a las colonias argentinas y hay que apoyar para que Piedras Negras siga adelante. Desde el municipio de Piedras Negras, con la Cámara de Carlos Hernández, para RSG informó Eduardo Hernández.